que es la calle gente como están espero que estén bien yo soy el y ya ustedes saben un nuevo vídeo bueno gente sé que hay muchos que están esperando el vídeo sobre la filtración de las skins para el próximo update 30.1 hasta el momento de hoy no ha salido nada se supone que el update sea el 11 ya el 12 va a estar en live pues se supone que las filtraciones salgan el 10 o el 11 no vamos a ver qué pasa pero por el momento lo que se sabe es que podría está haciendo o va a hacer una colaboración con la gente de new jeans y pues ya alguno de ustedes han visto alguna de estas esquinas algunos estos vídeos no como este que está aquí en el cual pues muestran alguna de estas skin que van a estar saliendo en lo que es el próximo update que sería el día 12 para pc y el día 20 para consola no si nos dejamos llevar por este vídeo se ve aquí un casco del rey con temática de conejo bueno aquí por lo menos se ve el casco que se ve que tienen luces y demás pero entiendo que hay otro vídeo en el cual se ve un alma y podemos ver esta otra imagen en el cual se ven los drops del color de pues de este de esta nueva colaboración new jeans no y también hay unos vídeos por aquí vean los kits en el cual pues también se ven yo no como el amarillo veanlo ahí ahí se ve el avión color amarillo se ve el drop también y creo que en este vídeo es que se ven las armas que van a venir que en mi opinión no creo que sean progresiva estas armas y no entiendo yo que van a ser de baristas aquí vemos un casco del 2 con la temática de conejo una mochila del 2 también entiendo que es del 2 acá se ve otra más si esta no es del 2 pues del freno pero entiendo que el de el 2 aquí se ve la m4 también vean la y se ve la mk12 en mi opinión yo no yo no creo que sean progresiva estas dos armas sino más bien baristas no yo no sé si esto va a ser lo que es el nuevo pase o simplemente va a ser una colaboración en el cuarto de estas skins van a estar en lo que es la tienda en un bondo o pues algún otro evento que pop y se va a inventar no pero bueno ya ustedes saben estas nuevas esquinas van a estar llegando en el próximo update el 30.1 de pop y el día 12 empecé y el día 20 en consola gente ok aquí vemos también algunos emotes y demás este vídeo no lo titulé nuevas skins del próximo update 30.1 porque yo entiendo que todavía no ha salido esas filtraciones de todas esas skins que van a estar saliendo en el próximo update sino más bien es una colaboración que pop y pues dio a conocer en estos pasados días y pues bueno yo no lo había hecho vídeo todavía aún pero bueno aquí está el vídeo así que para que ustedes puedan ver ya me imagino que ya muchos de ustedes lo han visto también salió este otro vídeo un poquito más largo que los demás en el cual le muestra más a fondo lo que es esto de new gene esta nueva colaboración y pues bueno aquí deja ver muchas 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 cosas vean la m4 ahí ahí está déjame saber en los comentarios si te gusta o no esta nueva skin de la m4 y de la mk12 aunque pues ya ya sabemos los comentarios no muchos de ustedes ya tienen una opinión sobre este tipo de skin de este tipo de color porque pues no es la primera vez que pop y hace este tipo de colaboraciones con este tipo de color y demás no hay mucha gente que está molesta ya hay mucha gente que está cansada de este tipo de colaboración de este tipo de skin de parte de pop y pero bueno la realidad es que si se han salido un poco de lo que empezó a hacer pop y de ese barrio royal militar soviético no de esa skin táctica soviética se ha salido de eso no ya aparece un poco más fortnite que en fortnite pues se puede entender pero un juego como este pues pues le va a tomar por sorpresa o le va a estar raro a cierta comunidad de pop y dejando claro que esto es un juego asiático yo hice una publicación aquí en youtube sobre esto y pues bueno los comentarios pues no son tan buenos no pues nada hay mucha gente que piensa tienen pensamientos similares y piensan que esto pues prácticamente no sirve este tipo de colaboración este tipo de skin no nada déjame saber los comentarios qué piensas sobre este tipo de skin que van a estar saliendo en este próximo update 30.1 de pop y si te gusta si no te gusta qué piensas de la colaboración nada al parecer lo único que se ve aquí en este vídeo es el mapa de traigo por lo cual yo no sé si la colaboración solamente va a estar o va a salir los drops del mismo color en el mapa de traigo solamente este o que porque en todos los vídeos el único mapa que se ve o que yo pude apreciar fue el mapa de traigo pero nada aquí está ya esta nueva colaboración de public con new jeans ya vieron la m4 vieron la mk12 déjame tu opinión sobre estas dos skins de estas dos armas que van a estar saliendo en pop y y nada tan pronto salga las filtraciones de la skin del próximo update 30.1 pues yo le voy a estar haciendo el vídeo así que nada nos vemos en el próximo vídeo bye bye